¿Cómo funciona un fósforo? ¿Cómo funciona un fósforo? Me lo estás repreguntando, no entiendo el código Repregunto, repregunto, pero vos sí ¿Qué es esa pelusa? ¿Qué asco esto? ¿Qué es esa pelusa que tenemos en el ombligo? Nada, bien No, me encantan esas preguntas Me hace acordar a la canción de Silvio Rodríguez ¿A dónde van? ¿La tenés? No te veo muy Silvio Rodríguez Algo de Silvio tengo, pero esa no ¿A dónde va lo común lo de todos los días? Estas preguntas que uno se hace sobre las grandes cosas ¿Qué pasa el ruido de la panza? No sé No, bueno, pero son preguntas A mí la pregunta de esas que me mata siempre ¿Cuál es? Es si la nada es algo ¿La nada es algo? No sé, porque si es, entonces no es nada Pero si no es, no es Me encanta Si la nada fuese algo Ya no sería la nada Porque justamente es la nada Porque no es algo Ahora, ¿cómo te referís a la nada? Si al referirte a ella Y ponerle una palabra Ya la estás convirtiendo en algo La estás alguisando a la nada Claro, quizás, claro Pero tenés que tratar de desalgizarla Para que no quede nada Entiendo Me parece que es un dilema eso No sé si tiene una solución No, no tiene Ningún problema filosófico tiene soluciones Y con estos neologismos Que estamos medio metiendo acá También es importante decir Que la gente escribió en las redes Que la palabra esculpidor existe Bien Perfecto Le contestaron ahí a Adrián Bien, no sé La gente en las redes Andá a saber si es verdad Pero bueno Por lo menos contestaron Bueno Acuérdense, perdón Perdón, sí No, ya que lo nombrás a Adrián Paenza Que tenemos una pregunta ¿Cuánto tarda en contagiarse en tu ciudad De un refrío, por ejemplo Si cada persona que se contagia Contagia a otras dos ¿Cuánto tardaría la totalidad de tu ciudad O pueblo o provincia En quedar contagiada de ese refrío? Es lo que nos preguntó Adrián Paenza Y al final del programa Lo vamos a resolver junto a él ¿Hay premio? ¿Para qué? Un premio moral Es un premio moral Me encantan Los mejores premios Sos la mejor persona ¿Vos sabés que hay una universidad En Francia no formal? La universidad Se están retando Ahí voy, ahí voy La universidad de Caen Que da como título No da un título formal Sino un diploma que dice Sos una mejor persona Ajá Me encanta Bueno La ciencia Pero sobre todo el doctor G El amigo Golombek Tiene la respuesta para esas Y muchas más preguntas Con sus ayudantes El señor de acá Y el señor de allá Y por medio de experimentos simples Y didácticos Diego responde Todos esos misterios De la vida cotidiana Que nos generan Tanta curiosidad Por ejemplo el fuego ¿No? Por ejemplo el fuego Una de las primeras cosas Que fascinó a los seres humanos Cuando con algún palito Alguna piedrita raspada Descubrieron que se podía Prender fuego Bueno Hoy lo vamos por sentado Prendes el horno Tres un fósforo Un encendedor Pero imagínense al principio Vale la pena entender Y analizar Por ejemplo Este descubrimiento Así como tantos otros Que vamos a ver En el contenido Que vamos a compartir A continuación Me encanta Así que vamos a calentar motores Que metáfora ¿No? Este literalmente Para ver el capítulo El primer capítulo De la sexta temporada De Doctor G Vamos Uy galletitas Justo con el hambre que tengo ¿Qué va a ser? Esas galletitas no son nuestras No son nuestras Si están acá Son nuestras Quedó una ¿La quieres? Bueno si te lo dice Señores buenos días Epa ¿Quién se comió mis galletitas? Cuando llegamos El paquete ya estaba así ¿No? Si, si, si Es verdad Y entonces ¿Por qué tienen el mameruco Lleno de migas Y usted tiene el resto De una galletita en la mano? Yo le voy a explicar doctor Lo que sucede Que cuando veníamos Para el laboratorio Mi compañero pasó Por el kiosquito De acá a la vuelta Y compró Un paquete de galletitas Ah si Entonces ¿Dónde está el paquete Que ustedes compraron? Doctor Está bien Es mentira Nosotros comimos Estas galletitas Que estaban acá Pero él tiene la culpa Porque él me obligó A comer las galletitas Yo tengo la culpa Yo lo obligué Usted la comió Porque tenía ganas No, de ninguna manera Por favor No se peleen señores Esto que está pasando Nos viene justo Para el tema Que vamos a tratar hoy La mentira Entonces ¿Todo esto fue una prueba? No Era mi merienda Se van corriendo al kiosco A comprarme otro paquete De galletitas ¿Vamos? Si doctor Si doctor Si Usted me hizo comer Esta galletita No es una mala influencia La ciencia de la mentira Y por supuesto Sí Y señor de acá ¿Cómo me queda? Bueno Le queda Bárbaro Sí, sí Realmente le queda Bárbaro ¿Estás seguro? Bueno Si bien No es mi estilo Pero en verdad Usar Se usa Se usa Se usaba En División Miami ¿Por qué no le dice A Don Johnson Que ese traje Es una porquería? Vamos No se preocupen Esta sí que era una prueba Justamente Esta es una de las características De la mentira No siempre se dicen de frente Ni la persona siente Que está mintiendo De hecho Podemos decir Una mentira piadosa Para no herir a alguien La verdad doctor Que le queda espantoso Tan mal gusto ofende A la comunidad científica internacional E incluso A la industria de la moda Pero yo No me animaba a decírselo No sabía cómo Está bien No sé si es para tanto Pero vea que interesante A pesar de ser un acto deshonesto Podemos estar orgullosos De nuestras mentiras Porque implican Un gran manejo De nuestras capacidades cognitivas Bueno Pero habilidad Es hacer algo bien Para el bien No estoy diciendo Que sea bueno Señor de acá Pero mentir Puede ser considerado Un acto de inteligencia De hecho Primero debemos Reconocer lo que es real Y luego Crear una realidad alternativa Que pueda ser aceptada Por otros E incluso por nosotros mismos A veces Podemos mentir Sin darnos cuenta de ello A mí me pasa esto Que a veces Empiezo a hablar Y de pronto Y de pronto Mando cualquiera Qué sé yo Ya que estoy en el baile Sigo hablando No lo hago por maldad Me sale Y no le pasa a usted solo Señor de allá Muchos animales Mienten O despliegan un comportamiento Para engañar A otros animales A su presa A su predador O incluso A su futura pareja Pero el hombre Es el único animal Capaz de mentir Sin ser consciente de ello Pero doctor Eso no puede ser justificativo Para la mentira A mí Me parece Una excusa Buenísima ¿No? Disculpame Te mentí Porque tengo una habilidad Para mentir Sin ser consciente de ello Es imbatible Es fenomenal Bueno Como les estaba diciendo Disculpen señores Señores Me van a tener que acompañar Tengo que hablar Muy seriamente con ustedes Vamos Ay, ¿y ahora qué hicimos? Porque nos comimos Unas galletitas Parece un poco exagerado Son dos galletitas Nada más Dos galletitas Permiso, doctor Nos sentamos Por favor Permiso Señores Es muy duro para mí Tener que decirles esto Pero estoy pensando Muy seriamente En contratar Nuevos sujetos experimentales Egresados De la Academia De sujetos experimentales ¿De dónde egresamos nosotros? Sí, pero Estos que estoy pensando Tienen un máster En la Universidad de Harvard Harvard Pero ¡Qué nivel! ¡Cuánta excelencia! Y qué bien la pasamos ¿Lo recuerdan? ¿No es cierto? Porque Harvard Inolvidable Maravilloso No sabía que ustedes Habían estudiado en Harvard Bueno Usted sabe Los humildes Somos humildes Lo que pasa es que nosotros No nos andamos Pavoneando De nuestros logros Como hacen esos dos Impresentables que tiene ahí Y como hace otra gente Que conocemos Y que no quiero mencionar Algo interesante De estos dos sujetos experimentales Que les cuento Es que son amantes De la música barroca Igual que yo Música barroca Nosotros estuvimos en barroco 80 En primera fila Los narajazos ¿Cómo que no? Doctor Me extraña Yo tengo todos los Larga duración Con la música De ese género No sé por qué Pero me parece Ustedes me están mintiendo ¿Us? ¿Really? Sí ¿Really? Muchas veces La motivación para mentir Viene de una necesidad De autoestima O autopreservación A veces mentimos Para generar Una mejor versión De nosotros mismos Ah, pero ¿Quién puede ser capaz De hacer algo así, doctor? Podemos mentir Acerca de nuestros logros O habilidades De manera que los demás Nos respeten más Hay que ser cara dura Y lo más notorio Es que en este afán De presentar Una versión Diferente de nosotros Terminamos por engañarnos A nosotros mismos Señores Nunca los cambiaría Por otros sujetos Experimentados Muchas gracias, doctor Menos mal Pero seamos sinceros Cuando vieron Su fuente de trabajo Amenazada Empezaron a inventar Todo tipo de mentiras Para conservarlo Bueno, es que Nos gusta mucho Este trabajo Yo en verdad Lo que no quería Era volver a vivir Con mi mamá Bueno, señores Ya está Por favor, sigan Con sus tareas Muy bien La verdad es que Yo no estoy tan mal Con mi mamá Porque la verdad es que Cocina, me lava la ropa Me quiere Me quiere un poquito Por favor, por favor Señores, ¿se puede saber Qué están haciendo? Estamos conociendo Gente en internet, doctor Sí, les estaban poniendo Cualquier cosa A ver, a ver A ver qué están poniendo Soy el señor de allá Estoy con mi amigo El señor de acá Somos sujetos experimentales Pero todo eso es cierto Sí, la verdad es que Tiene razón Sí, es muy llamativo Porque podemos poner Cualquier cosa Y sin embargo No lo hicimos Sí, la mayoría De las personas Piensan que es mucho Más fácil mentir En un mensaje de texto O en un correo electrónico Que en persona O por teléfono Claro, como no vemos A la otra persona Entonces es más fácil Sin embargo Un estudio En la Universidad Cornell En Estados Unidos Demuestra que la gente Miente mucho más En persona o por teléfono Que en mensajes de texto O en correos electrónicos ¿Y a qué se debe eso, doctor? Bueno, las investigaciones Son muy recientes Pero una hipótesis Dice que ya escritas Las mentiras Pueden ser reproducidas Una vez hechas Claro Queda la evidencia De la mentira Exacto, señor de acá Eh, discúlpeme Nos está entrando Un mensaje acá Mire, mire Qué interesante Malena Ajá Rubia Sí Rubia De 22 años Sí Sujeto experimental Epá Vivió con una amiga Sí, sí Uno, dos Sí Acá en zona En zona Epá Interesante Eh, ¿será cierto esto, doctor? Porque no, ¿no? No hay que creer Todo lo que dice internet Señor de allá Ah, señor de allá Qué bueno que está imprimiendo El último informe ¿No me hace una copia Para mí, por favor? Eh, no, no No es el informe Son unas historias de zombies Que bajé de internet Que me estoy imprimiendo Para leer en el colectivo Y cuando vaya a casa Ajá ¿Y eso qué es? Esta es la caja chica, doctor Este, si necesita cambio Deja un billete Retira las monedas Es muy práctica Interesante Sí Dígame la verdad, señor de allá Sí ¿Usted no se llevaría Cinco pesos de la caja? Pero doctor, disculpe Que me está tratando de ladrón Pero cómo me dice esto Me ofende, doctor Disculpeme Le pido disculpas No se ponga mal ¿No le parece raro Estar imprimiendo Documentos personales Y no querer Llevarse el dinero? Pero, ¿qué tiene de raro, doctor? Bueno, usted está imprimiendo Utilizando insumos de trabajo, ¿verdad? Es cierto El papel Y la tienda En definitiva Es dinero Claro Se dan cuenta De lo que está ocurriendo Solemos engañarnos A nosotros mismos Y nos creemos honestos Aún haciendo actos deshonestos Actos deshonestos, doctor Son solo un par de impresiones No se ha exagerado No se lo tome Como algo personal Todos mentimos alguna vez O hicimos trampa O hicimos algo deshonesto Doctor, ¿y por qué hacemos esto? Yo quiero ser una persona honesta Exacto Todos queremos serlo De hecho, nuestro viejo amigo Dan Ariely Descubrió Que cuando uno comete Un acto deshonesto Tiene dos motivaciones En conflicto Por un lado Obtener los beneficios De ese acto deshonesto Pero por otro Mantener una buena imagen De nosotros mismos Discúlpeme, doctor Yo no agarraría dinero De la caja chica Porque no me gustaría Sentirme un ladrón Pero hacerme un par de impresiones Realmente Deshonesto De hecho, Ariely realizó Varios experimentos al respecto En uno de ellos En una casa Donde vivían varios estudiantes Colocó en la heladera Varias latas de gaseosa Sin nombre Y unos billetes de un dólar Al cabo de unos días Las latas habían desaparecido Y los billetes seguían allí Pese a que ambos objetos Tenían igual valor monetario Pero ¿y eso qué prueba, doctor? Quizás se tomaron las gaseosas Porque, bueno, tenían sed Pero no tenían necesidad del dinero Le doy la razón, señor de allá Es un experimento metodológicamente No muy riguroso Pero nos permite extraer Algunas conclusiones La mayoría de las personas Está dispuesta a tomar algo Que no es suyo O mentir O incluso robar un poco Siempre y cuando los objetos No tengan explícitamente Un valor monetario Discúlpeme, doctor Pero ¿qué es todo este aparataje Que tengo acá, inclusive? Eso que tiene al lado Es el señor de acá A su compañero Y lo que tiene conectado en la cabeza Es un polígrafo Un aparato que registra Los cambios en el cuerpo Cuando mentimos A este socotroco le digo Que me llamo Marta Y se lo cree Empezamos cuando quiera, ¿eh? No es tan sencillo, señor de allá Al mentir Pasamos por una situación de estrés Se generan cambios químicos En el cerebro Y esto, en consecuencia Aumenta la frecuencia cardíaca Sudoración Y otras variables No te tengo miedo Políglota Polígrafo Comenzamos Está bien ¿Nombre? Marta ¿Edad? 30 años Eh, bueno 40 años Eh, discúlpeme, doctor ¿Anda bien esta máquina? Anda perfecto Bueno, eh, 46 años Ah, no decís nada Ahora máquina ¿Cuál ha sido su trabajo favorito? ¿Cuál ha sido mi trabajo favorito? Eh, bueno No, sin duda Mi trabajo como sujeto experimental Eh, me ha permitido desarrollarme profesionalmente Eh, vincularme con gente muy interesante Aprender cuestiones de la ciencia muy importantes también Y, básicamente porque está cerca de mi casa Voy a tener que formularle la pregunta una vez más ¿Cuál ha sido su trabajo favorito? Diga la verdad Heladero en Villa Gesell El verano del 87 Caminaba por la playa Tomaba sol Tomaba helados con descuento La pasé bárbaro Incluso me pagaban ¿Cree usted que está capacitado para ser un profesional reconocido dentro de la comunidad científica? Bueno, eh, le diría que sí profesionalmente estoy, eh, muy capacitado Y creo que amerita, eh, tal capacitación, eh, un replanteo de mi salario De nuevo ¿Cree usted que está capacitado para ser un profesional reconocido dentro de la comunidad científica? No lo sé No lo sé No quiero responder más preguntas Yo me cansé de esto Eh, doctor Esto no estuvo enchufado nunca No hacía falta, señor de acá Yo activaba los sonidos, ¿eh? Mira Pero no me quedan claros Entonces, ¿cómo sabía cuando el señor de allá estaba mintiendo? Lo que pasa es que el doctor me conoce de hace años, no era necesario No fue por eso Cada vez que respondía a las preguntas El señor de allá realizaba gestos verbales y corporales Que me permitían descubrir cuando estaba mintiendo Se tocaba la nariz Parpadeaba con frecuencia Se tapaba la boca Y gracias a ello yo podía justamente ver que mentía Ah, impresionante, eh No solo eso También se ponía a la defensiva Se cruzaba de brazos Repetía la pregunta que yo le formulaba Y el estar inventando la mentira en el momento Daba muchos más detalles de lo que era necesario Con todo eso yo podía deducir que estaba mintiendo Ah, esto sirve para detectar quién nos miente ¿En qué quedó el temita del aumento de sueldo? El tema del aumento de sueldo Sí, bueno, yo me estoy ocupando de eso personalmente Sí, sí, ya hablé con la gente de recursos humanos Claro, es un tema complicado Porque el presupuesto se maneja por año Por año fiscal Y está un poquito limitado el presupuesto Igual la gente de recursos humanos me dijo que ya va a haber una respuesta Eso, eso Me dijeron que va a haber una respuesta el lunes a más tardar El martes vamos a verlo Sí, está clarísimo Muchas gracias Muchas gracias, doctor Entonces el lunes o martes traemos toda la documentación Para gestionar eso del autito, ¿no es cierto? Venga, venga que yo le explico Pero de verdad se los digo ¿Por qué se ofendieron? ¿Qué dice ahora? Pero es verdad algo que les estoy diciendo Muchas veces describimos nuestros estados de ánimo Con frases como Estoy bien arriba Ahí, levantando O estoy decaído O ando con un bajón ¿Serán casualidad estas metáforas espaciales? Daniel Casasanto, trabajando en el Instituto Max Planck Se llevó adelante una investigación En la que descubrió que nuestra percepción del movimiento Hacia arriba o hacia abajo Condiciona nuestros pensamientos positivos o negativos respectivamente En particular, se le pidió a los voluntarios Que movieran pelotitas desde una caja Hacia otra situada más arriba o más abajo Al mismo tiempo, se les pidió que evocaran recuerdos De una época, por ejemplo, de la escuela secundaria Los resultados fueron que al mover las pelotitas hacia arriba Evocaron recuerdos positivos Como haber ganado un premio En mayor proporción que recuerdos negativos Lo contrario sucedió cuando debían mover las pelotitas hacia abajo Allí fueron mayoría las evocaciones negativas Como por ejemplo, haber desaprobado un examen Evidentemente, los movimientos espaciales Tienen una conexión directa con nuestras emociones Si te postran 10 veces, te levantas Otras 10, otras 100, otras 500 Proyecto G Sexta temporada Un niño no vidente con un sueño Quisiera poder orientarme por el rebote de mis sonidos Mita persona, mitad murciela ¿Un sueño imposible? De los creadores de energía potencial elástica y los úsares de Newton Llega una historia conmovedora basada en hechos reales Él no tenía el don Debía encontrarlo con el tiempo ¡Ecolocalizador! Tuvo que aprender a emitir, recibir e interpretar sus propios sonidos Para distinguir los objetos según su forma y material Un almohadón Un mate No, no, no quiero, gracias Un pacho Sí, quiero, gracias Ecolocalizador Con años de práctica y mucho entrenamiento He logrado desarrollar la... Ecolocalización Hey, ¿están ahí? Ecolocalizador El verdadero hombre murciélago Con la ecolocalización Se puede medir la distancia de un objeto Por el tiempo que transcurre Entre la emisión de un sonido Y la recepción del eco Tras años de entrenamiento Su habilidad le permite moverse sin limitaciones ¡Ecolocalizador! El verdadero hombre murciélago Próximo estreno Solo en cines El entrenamiento en la ecolocalización es sencillo Pero requiere tiempo y constancia Un ejercicio para empezar a comprender de qué se trata Consiste en hacer un sonido constante Y hacer pasar distintos objetos por delante del rostro Una variante es hacer un sonido de chasquido con la lengua La ecolocalización puede ser una gran herramienta para mejorar la calidad de vida de personas no videntes Proyecto G Sexta temporada Ciencia en cámara lenta Hoy, fuego Objeto de fascinación para el hombre desde la prehistoria Hoy analizaremos al fuego con nuestra cámara de alta velocidad Para ayudarnos tenemos al gran Oscar Videla Cirquero y lanzallamas de profesión Se prepara Va a lanzar una gran llamarada Pero esto será luego Primero, vayamos a algo más sencillo Nada fuera de lo común, ¿verdad? Repitamos esta imagen pero 200 veces más lenta A 5000 cuadros por segundo ¡Wow! Un espectáculo realmente magnífico, ¿verdad? La cabeza del fósforo no contiene fósforo Sí, escucharon bien El elemento químico fósforo Se encuentra en la banda lateral de la caja Mezclado con vidrio molido Al raspar Se produce una gran fricción por el vidrio molido Esa fricción genera calor Y ese calor aporta la energía necesaria Para que el fósforo rojo de la banda Reaccione con el clorato de potasio presente en la cabeza del fósforo Entre miles de chispas Una hermosa llama ha nacido Pero, ¿qué es el fuego? El fuego es una reacción química de oxidación rápida y violenta Que libera energía en forma de luz y calor a través de las llamas Y, sobre todo, el fuego es esta fascinante fiesta de luces y chispas Que bailan para nuestro deleite Sí, sí, ya sé Menos poesía barata y más fuego Volvamos con nuestro amigo Lanzayamas Se dice que el arte de escupir fuego viene de la India Y que es una de las formas que tiene el humano de acercarse y dominar el fuego Y, ¿por qué no? De jugar a ser un dragón Wow, realmente impresionante Esto merece ser disfrutado en super cámara lenta El valiente artista guarda querosén refinado en su boca Coloca dos antorchas encendidas a una distancia prudencial Y escupe el líquido en forma de spray Las gotas del líquido atraviesan la llama y el espectáculo se produce Para que exista una llama necesitamos tres elementos Un combustible, en este caso el querosén Un comburente, es decir, el oxígeno presente en el aire Y una fuente de calor para alcanzar la temperatura de ignición En este caso, las llamas de las antorchas Observen que las primeras gotas salen en forma de chorro y no se encienden Sin embargo, cuando comienzan a salir en forma de spray La combustión es inmediata Esto se debe a que al ser finas gotas Están en contacto con mucho oxígeno alrededor de ellas Las llamas que se forman son realmente espectaculares La velocidad con la que es expulsado el líquido Y los grandes cambios de temperatura y de estado Producen un complejo movimiento de llamas repleto de vórtices Se puede ver como los gases y las llamas calientes se elevan Debido a que son menos densos que el aire Por otro lado, la llama parece tener vida propia E intenta acercarse lo más posible a nuestro artista Lo trata de alcanzar por arriba, por abajo Hasta llegar a escasos milímetros de su boca Justamente, la falta de oxígeno cerca de la boca Mantiene a salvo a nuestro lanzallamas Ya que en el inicio del chorro Las gotas están muy juntas unas con otras Y no hay suficiente oxígeno Toda gota que se separa del conjunto Es rápidamente devorada por la llamarada Es hora de apagar las antorchas y... ¡No! ¡Para, para, para, Oscar! ¡Te vas a quemar! ¡Aaah! Parece que nuestro amigo se toma muy en serio Esto de jugar a ser un dragón Aparentemente, el método elegido para apagar el fuego Es el de ahogar las llamas Es decir, sacar de su comburente Que es el oxígeno Para eso disminuye la densidad del oxígeno Utilizando su aliento Que tiene mayor porcentaje de vapor de agua Además, dentro de la boca El oxígeno disponible es cada vez más escaso Debido a que la llama lo consume El efecto es similar A cuando apagamos una vela Tapándola con un vaso de vidrio Pero, algo más peligroso Ahora sí, Oscarcito A tomarse algo fresco Y bajarle la temperatura a esa lengua Para ustedes, un consejo Un pedido O más bien, una súplica Por favor, no lo intenten Y para nuestro gran artista Tomador del fuego Un gran aplauso Y nuestro eterno agradecimiento Gracias por ver el video